¿Qué es la Virgen de Luján? Y bueno, ahora este año ha sido, el mes pasado, el anterior hicimos un torneo y estaba. Así que ha sido este mes, no solamente esto, nos rompieron los vidrios de los baños, nos quisieron romper las cosas del baño por las ventanas. No sé, ¿qué está pasando? Es muy triste, porque ¿para qué quieren una Virgen? ¿Qué ganas de destrozar? Yo sé que son chicos que andan deambulando con los perros, porque me ha pasado en mi casa, me entraron en mi casa sin estar yo, vos los sacás todos los días de los campos, no salen. Son chicos que andan, los padres ni saben dónde están. Y bueno, yo quisiera que a veces ponen un poquito de conciencia a las familias, no pueden romper todo lo que encuentran a su paso. Es muy triste. Bueno, eso es decir, que las familias se pongan un poquito en posición de nosotros, que hacemos mucho por el pato, y no solamente por el pato, por muchos deportes, y nos destruyen lo poco que hacemos. Y nos cuesta un montón hacerlo. Norma, ¿faltantes es lo único que falta? ¿La Virgen? No, ya anteriormente nos robaron todos los trofeos, teníamos una vitrina llena de trofeos, no sé, bueno, sí, las venderán, los venderán a los trofeos, piensan, pero nos desvalijaron una vitrina inmensa que tenemos adentro del Campo de Pato, de trofeos desde el año 1941, que se inició el pato acá en Las Heras. Es una lástima, porque eso es parte de la historia del deporte nacional. Es parte de la historia del deporte, no nos quedó nada. Nada, 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 nada. Ahora pusimos reja, hicimos gastos a fuerza de muchos sacrificios de poner a la gente, porque al no tener torneo no podemos tampoco hacer mucho dinero, ¿viste? Entonces, bueno, bueno, pero eso ya está, no lo podemos recuperar nunca más, porque encontramos, vos sabés que encontramos en Lozano, un hombre encontró un plato, un trofeo del Campo de Pato, que se ve que lo perdieron en Lozano. Así que hay gente que se lo lleva, no sé, no quiero creer dónde. O dónde lo roban, o dónde, para qué lo roban. O si para hacer un mal al Campo de Pato, o para hacer un mal, en general, pienso que está toda la sociedad mal hoy. Lo que está a su alcance, que es poner reja, poner un poco más de seguridad, ya lo hicieron. Sí, bueno, no sé, vamos a tener que poner a alguien que viva acá, pero para eso le tenemos que hacer comodidades y pagarle a esa persona. Y bueno, todavía no podemos hacerlo, pero bueno, vamos a tener que hacer eso, lamentablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!